En el país prácticamente refleja lo que está sucediendo en cada una de las provincias. Siempre habrá algún tipo de diferencia, cierto es, pero en forma general nosotros podemos ver que los cánceres más frecuentes en la mujer se mantiene y sigue siendo el cáncer de la glándula mamaria, en primer lugar. En el hombre está el cáncer de próstata. El segundo lugar ocupa hoy por hoy el cáncer de piel, tanto en hombres como en mujeres. De ahí cierta importancia de conocer qué hacer para evitar este tipo de enfermedades o cuándo acudir al médico para poder hacer diagnósticos tempranos y obviamente luego de un diagnóstico temprano tener un tratamiento cuyo objetivo será una curación. En tercer lugar está el cáncer de cuello uterino. En la mujer, en el varón, está el cáncer de estómago. Y así los cánceres más frecuentes nosotros podemos verlos identificando. No olvidemos del cáncer de la glándula tiroides también, que se ocupa los primeros lugares en la mujer. En el varón el cáncer de tiroides es poco frecuente, pero también puede presentarse. Es una forma general de los cánceres más frecuentes que nosotros estamos prácticamente diagnosticando y tratándolos acá en nuestro hospital. ¿El hospital tiene capacidad para cuántos pacientes? Mira, en el área de hospitalización nosotros y con miras a ampliar nuestros servicios, por el momento tenemos habilitadas 27 camas, con miras a poder ampliar. Como dije, tenemos un área de hospitalización en donde realizamos prevención específicamente, como son los chequeos oncológicos preventivos. Un área de hospitalización en donde contamos con 8 camas, cuyo objetivo, como dije hace un momento, es detectar enfermedades y de cierta manera, que todavía no son cánceres, de cierta manera prevenirlas, evitar que se desarrolle un cáncer. Hoy precisamente tenemos una paciente que está en chequeo oncológico preventivo para hacer este tipo de atención. No es que la persona que viene a realizarse está enferma, es una persona que viene interesada a hacerse un control médico, no está enferma. Se hace un control médico completo. Ese es el chequeo oncológico preventivo que nosotros estamos realizando. Hoy por hoy ya vamos por los 3 años aproximadamente de este tipo de chequeo preventivo y en donde hemos podido detectar algunas enfermedades, si bien cierto malignas cánceres, pero en fases iniciales, que todavía no dan síntomas. Y así poderlas tratar. Hemos tenido y hemos hecho ya unos ciclos de cáncer del seno, cáncer de tiroides, problemas de próstata, cardiopatías, diabetes. Gracias por ver el video.